Y era para que vierais la cara de nuestros invitados esta noche en Cruz de Guía, cuando sonaban ahí esas notas finales de esa marcha, hasta siempre soberano, con nosotros los directores de Cigarrera, Diony Buñuel, Diony, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Pedro Pacheco, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches. Esperábamos contar también con la presencia de Carlos Puelle, del hijo de Bienve, al que yo le había reservado este sitio porque este era el sitio de su padre. Y además tenía muchas ganas de que hubiera estado aquí con nosotros porque hay que ver lo que se parece Carlos al padre, pero hasta en la forma de hablar, en los gestos. Yo he coincidido con él en algunos actos, esa manera de las manos, de tocar la mesa con las manos, es algo extraordinario el parecido, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo ahora mismo la última vez que estuve aquí, estaba Bienve ahí enfrente. Mira, mira, lo tenemos ahí en la pantalla, las imágenes de recuerdos que han preparado nuestros compañeros Jesús García Pereira y esa, la forma de Bienve, ¿no? que ha estado muy presente este fin de semana en lo que habéis realizado en San Gonzalo, el homenaje a su figura Sensaciones, después de lo vivido allí y más con el estreno de esta marcha, Dionis. Bueno, pues Sensaciones, mucho sentimiento, a flor de piel. Era un homenaje que, por desgracia, no queríamos nunca haberlo tenido que hacer. Nosotros en vida ya le dimos su homenaje. El Madre Cigarrera. El Madre Cigarrera, que percibía el otro día el concierto y, bueno, son las cosas de la vida. Se ha ido muy joven y, pero sí es verdad que nosotros desde primera hora sabemos que tenemos que hacerle un homenaje en su casa con su música, no solamente con la música que él ha hecho, sino con la música de su hermandad, con la música nuestra, que, al fin y al cabo, él ha sido uno de los pioneros en que nuestra música sea lo que es y, al final, cuando... Él había hecho ya 17 marchas para nosotros y llevaba mucho tiempo que no componía y cuando se decidió que iba a ser la última, que él le puso el nombre, hasta siempre soberano el nombre suyo, y tenía compuestos los primeros compases, pues, no, Dios quiso tenerlo a su lado. Y, bueno, la suerte también es que contábamos con el coraje de Carlos y con la amistad de Pedro y los dos dijeron, bueno, pues, vamos a terminar esta obra, ya que está hecho y se va a convertir en homenaje, por supuesto, a Bienve. Vamos con esa historia, sí, Pedro, porque yo decía al principio la obra póstuma de Bienvenido Pueyes y decía eso en base a esos cuatro compases que llega a componer el propio Bienve y, a partir de ahí, el resto de la marcha entre tú y Carlos lo habéis sacado adelante. Sí, correcto. La misma noche que nosotros despedimos a Bienve, allí en la plaza de San Gonzalo, con el requín, por la noche le pregunto, hermano, ¿cómo sigue? Bueno, yo evidentemente todos esos días me había preocupado de su familia porque, hombre, la cosa, por desgracia, no pintaba bien. Y fue él directamente el que me dijo, hermano, tengo esto. Ese mismo día, ¿no? Sí. Ya te lo pongo. Se me cayó el mundo lo alto. Además que, una cosa que fue inesperada y la verdad que es muy emotiva a la vez, ¿no? Y él decidió que, por la amistad que nos unía y demás, con bienvenido, además, que tuve el placer de dedicarle hace más de 20 años la marcha costalero del Soberano, pues él quiso que lo acompañaran en esta aventura y la verdad que no fue fácil. Primero esa noche no dormía y solamente dándole vuelta porque el compromiso era era grande. Pero bueno, ¿quién dijo miedo, no? Decía, no fue fácil. Partir de algo ya hecho por un artista no debe ser tarea fácil. Rematar algo que ya ha comenzado, además, un artista del calibre y de la talla de Bienve. Claro, claro. Y sobre todo buscando, ya que por desgracia no la pudo terminar, lo que teníamos claro era que en la marcha tendrían que aparecer ciertos elementos que son los que le han dado realmente vida y forma también a parte de nuestra música, como ha comentado Dionis. Y en eso empezamos a trabajar. Y gracias a Dios, bueno, pues, a modo de guiños entre comillas y demás, pues, sí que él ha compuesto los cuatro primeros compases, pero durante toda la marcha aparecen elementos que son suyos también que compuso en vida. Sí, está muy claro la referencia a Requiem, el Requiem de Bienve ya en la parte final de la marcha está muy claro. Sí, hay bastantes elementos. Por ejemplo, en el primer piano, en el primer piano aparecen unas palilleras a contratiempo simulando a las Red y Tu Estrella. Luego, una vez que termina el solo, unas partes muy picaditas como Macarena, como Y Tu Estrella Mismo, Noche de Lunes Santo, Un Cielo para mi Virgen, que en el grupo de bajo, antes del solo también, aparece ese, el guiño de una de las melodías de... Y el solo es un guiño al solo de Macarena. Exactamente. Como diríamos, una versión libre del solo de Macarena. Y la verdad que está llena y después hay muchos guiños que la armonía las hace y no son tan perceptivos para todo el mundo, pero tiene mucho guiño y además, no solamente, y muchos giros de la armonía que utilizaba Bienve, que eso es más complicado de darse cuenta el público en general, pero hay mucho Bienve. Sí, se nota, se nota. Y mucho sentimiento además, ¿no? ¿Qué ha aportado Bienve ya? Tú has comentado, has comentado antes algo, Dionis, ¿qué ha aportado Bienve a la banda de cornetas y tambores de la cigarrera? ¿Se entendería la cigarrera sin Bienve? No. Igual que no se podría entender sin ciertos otras series de autores, pero Bienve es el primero que arranca. Bienve, nosotros nos encontramos con, éramos una banda de cornetas y tambores, con tropetas de toda la vida de Dios, que nadie se lo olvide, pero nosotros nos pasó una cosa que en dos años o tres años de existencia de la banda nosotros habíamos montado todo el repertorio que se conocía o que conocíamos aquí en Sevilla que había hecho Escame, que había hecho Sueco Ramos y que había hecho Montoya, lo que se conocía. Y Manolo Pardo sacó más marchas del repertorio de la Policía Armada que ellos no lo habían montado y nosotros decíamos, bueno, cuando esto se acabe, si nosotros llevamos tres años de existencia, como esto se nos acabe ya, se nos acabó el venir aquí a hacer cosas. Y Bienve, pues, partiendo de esa base y dándole su forma más de coro porque él era músico de coro, que es lo que siempre había estado haciendo y le da otro sentido a esto. Utiliza mucho más la corneta segunda, utiliza más la percusión. Es lo que, los que no entendemos del tema, a fondo, decimos la armonía. Sí, él le da otra cantabilidad. Las marchas primeras son como muy militares. Estaban hechos por un militar, la mayoría, y son de corte muy militar. Aunque tienen una melodía que es cantable, pero él le da todavía a las melodías de Bienve que se pueden cantar. Nosotros muchas veces cuando empezamos con esto, que ninguno sabíamos leer partituras ni nada, cantábamos las melodías para aprendérnoslas. Y era factible, le podías poner una letra y la podías cantar, como se ha hecho en muchos de estos. Y bueno, pues poco a poco, ahí es donde arranca la evolución, no solamente de las cigarreras, sino de todas las bandas de cornetas y tambores con otros instrumentos. ¿Fue un revolucionario, Pedro? Totalmente. Porque veníamos, lo dice Dioni, de marchas de toque militar, por decirlo de alguna manera, ¿revolucionó el tema de las cornetas y tambores? Si no llega a estar bien bien, yo no sé qué hubiese sido, la verdad, lo que está comentando Dioni. Yo en aquella época estaba entonces la Banda del Sol y era lo mismo, estábamos las mismas, que lo que interpretábamos eran marchas de ese corte, de los cortes de los autores que ha comentado Dioni. Y sí es verdad que para todo tiene que haber un principio. Entonces, en este caso, fue él el que se atrevió a decir, yo tiro para adelante con esto. Si no llega a ser él, yo no sé si desde hoy yo me imagino que sí, que se hubiesen compuesto en marchas de Semana Santa, pero lo que no sé exactamente qué camino hubiese tomado. Si el mismo que llevábamos, otro diferente, no lo sé, la verdad. Cuando pasen los años, porque, bueno, lo tenemos muy presente y estamos viendo imágenes, bueno, ahora del misterio de San Gonzalo, de su hermandad de San Gonzalo, porque en la noche de hoy se han reunido aquí pues su banda y su hermandad, por un lado San Gonzalo, por otro lado su banda de la cigarrera. Cuando pasen los años, digo que está tan presente que parece mentira lo que tuvimos que vivir en el mes de julio. ¿Con quién vamos a poder comparar a Bienve? Digo de la música cofradiera, un López Farfán. Yo creo que no habría que compararlo con nadie. Él encuentra la música y sobre esa música él dice, yo voy a seguir indagando y él hace un, digamos, otro género dentro de esa misma, de ese mismo estilo. Yo no sé si Farfán o si, yo no lo compararía con nadie. Bueno, Bienve es el precursor aquí en Sevilla de la banda de Corneta. Aquí no había compuesto nadie tejera, había hecho una marcha de Corneta que era la sentencia de Cristo y poco más y aquí no se conocía más gente que nada. Todo venía de Málaga. De Málaga, sí. Vamos, a través de la Policía Armada, todo lo que se llama. Verá, que todo no es tampoco de Málaga porque Montoya, por ejemplo, no escribió para Málaga, Montoya ya escribió para las cofrades aquí de Sevilla y Montoya es el que se trae todas las partituras de Málaga aquí a Sevilla que ese es el verdadero también punto de inflexión. Si no existe Montoya quizás aquí tampoco hubiese llegado ese estilo. Pero bueno, seguimos con Bienve. Yo Bienve no lo compararía con nadie. Él empezó a componer de otra forma como siempre decimos y como dicen muchos compositores nosotros estamos locos pero tenemos otros locos que tocan lo que nosotros hacemos y nunca nos dicen que no y tiramos para adelante. Al principio hubo en muchos sitios que decían bueno, esto qué es lo que es. No tiene nada que ver con lo que hay hoy. Hoy aguantan la gente muchísimas composiciones que se salen de todo lo que se ha hecho hasta ahora y sin embargo él poco a poco fue metiendo elementos que no existían o que no se utilizaban y bueno, al final fue cuajando. Yo me acuerdo cuando lo de Itú Estrella que es una palillera a contratiempo. Bueno, pues se montó un mitin que parecía que aquello iba a desbordar por otro sitio y él mismo cuando estábamos haciendo la marcha porque las primeras marchas de Bienve se la escribió un amigo suyo que era guitarrista creo que era incluso americano que no era ni de aquí y las otras marchas ya empezamos nosotros a estudiar un poco de sorfeo y ya hubo un grupo de marchas que se las empecé yo a escribir. Se venía a mi casa y nos poníamos allí en el piano y a dictado y hacíamos las marchas y mi hermano tocaba el tambor con nosotros y muchas cosas de percusión porque decía Fernando qué te parece esto qué te parece aquello y empezó con el tema de las palilleras de estos los contratiempos y él mismo cuando estrenamos y tu estrella decía a ver a ver dónde vamos a no sé y recuerdo era valiente el miércoles santo cuando estábamos con los panaderos por El Salvador levantó el paso empezó se marcó y tu estrella y cuando llegó la parte de las palilleras del contratiempo eso la gente empezó a callar a todo el mundo y se quedó aquello y cuando rompe la parte fuerte pues rompió también el aplauso y me acuerdo yo que lo llamé al día siguiente y digo bien ve no te preocupes que a la cárcel no vamos ya aquí hemos triunfado no te preocupes tú Pedro ¿con quién lo compararías? yo creo que al revés que al final con los años nos vamos a tener que comparar con él porque es el más grande evidentemente después sí que hemos salido algunos haciéndole competencia pero pero vuelve a insistir que si él él no no utiliza esos elementos como dice Dioni a día de hoy posiblemente estaremos componiendo marchas o no verá o en esos años como la Virgen de la Paloma grandes composiciones pero es el corte de composición y él empezó a dar claro y ¿qué es lo que pasa? que ya el que viene después ya tú le has dado una idea entonces ¿qué es lo que hace? pues buscarse acercarse más a lo que ha hecho bien menos que ir a lo antiguo le abres la mente un poco la magia de la radio permite una cosa y es que yo le pregunté a bien ve por sus niños de la cigarrera a ver bien ve los he criado yo a la mayoría yo recuerdo a la mayoría de todos ellos desde niño desde cuando cuando ensayaba en la calle hacía frío y te estoy hablando de la cigarrera en concreto pero por extensión a todas las bandas de Sevilla que eso no se puede olvidar nunca lo que ha cambiado ese mundo afortunadamente para bien hoy son locales y más que debería cambiar porque es una de las músicas autóctonas de España que que no tiene una conservación por parte de las autoridades ni bueno aunque parece que ahora se está consiguiendo con el consejo de banda y eso y el ayuntamiento de Sevilla está haciendo su finito también pero que es que es música exportable al resto de España y en cierto modo un visionario porque este fin de semana incluso el alcalde ha visitado algunas bandas algunos locales y ha vuelto a mostrar el apoyo hombre tenemos elecciones municipales pero si sigue Antonio Muñoz o viene otro no creo yo que vaya a ir a contracorriente con las bandas de música en ese sentido bien no yo creo que el consejo de banda le ha costado trabajo pero también se ha consolidado y la verdad que bueno todavía hay bandas que hay que alquilar el local para que sigan ensayando cuando lo suyo tendría que ser que todos los locales fuesen de propiedad municipal igual que el pasa al nuestro igual que el pasa a otras bandas pero bueno que hay una serie de subvenciones una serie de acuerdos hay una serie de contrapartidas que las bandas hacen por la ciudad y entre una cosa y otra hombre esto ha cambiado bastante vamos de la noche al día gracias a Dios ya él vamos él lo decía y son conversaciones que teníamos a cada momento que esto algún día tendría que despegar de esta forma si no no podía ser por eso decía que en cierto modo está visionario también con el futuro de la banda oye quiero aprovechar que os tengo aquí para algunas cuestiones de actualidad está la banda la banda chica Sagrada Columna de aniversario bueno la banda chica iba a cumplir 30 años los chavales siguen siendo chicos siguen siendo chicos mira Pedro por ejemplo es de los directores musicales de la banda de Conneasote como está la banda en estos instantes Pedro sé que tenéis exposición en el mercantil dentro de poco sí 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 está fantástica la verdad le comenté tanto a Dionis que ayer tuvimos un concierto en Carmona y yo me he encantado me he encantado porque lo bonito de todo esto es que se lleve a cabo a la calle las cosas que se preparan allí en el local y si todavía rizamos el rizo pues mucho más bonito todavía y la verdad que fue un concierto fue al aire libre todo pero lo que fue las ganas de él querer hacer las cosas fue maravilloso la verdad otra de actualidad como habéis resuelto lo del santo en Tierra Grande os ha dado mucho dolor de cabeza lo digo porque los costaleros el otro día hace una semana el programa de los costaleros ha dado mucho que hablar en las bandas también hay algunas que os habéis visto en la tesitura pero claro con tantos músicos y teniendo dos formaciones de la calidad que tenéis nosotros problemas no hemos tenido gracias a Dios primero por entendimiento con nuestra junta de gobierno con sobre todo a la cabeza de de Pepe y cuando salió la primera noticia del santo en Tierra que todavía no se había dicho qué cofradía o qué paso iba a formar parte yo ya llamé a Pepe y se lo dije y digo Pepe ha salido esta noticia ¿la has leído? no pues todavía no la has leído digo pues te lo digo ya digo que tú sabes que nosotros estamos contratados por la Trinidad te lo digo porque no es la primera vez que sale el paso nuestro en el santo entierro después la cosa se enfrió porque parecía que la cigarrera no que el paso de 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 la colonia no iba a salir pero a última hora pues salió y si es verdad que nosotros ya lo teníamos a hablar con él que nosotros íbamos a la Trinidad también lo hablamos con Guardo con el hermano de la Trinidad también lo tranquilicé casi al momento el hombre lo pasó muy mal lo pasó muy mal y yo lo llamé bueno me llamó él un día y no le pude coger el teléfono y después lo llamé yo le digo Guardo tú me llamas para que te tranquilice no para que te ponga nervioso si digo pues tú tranquilo que la banda de la cigarrera está allí y si es verdad que después fue la hermandad con Rodri con el director de la banda de Columnia Sote hablaron con ellos y le dijeron que porque la banda nuestra va en la cruz de guía de la Trinidad la banda pequeña nuestra y claro libera nuestra banda del contrato de este año que la vamos a poner detrás del paso y va a ser el remate del 30 aniversario eso no se lo esperaba a nadie y al final pues mira va a ser hombre así que están que Pedro vaya dirigiéndolo casi le dargo oye vamos terminando ya ha querido ser nuestro humilde recuerdo a Bienvenido Pueyes en este día tan bonito después de que se haya estrenado su marcha apóstuma como decía yo si tuvierais que quedar con una composición de Bienve ¿cuál sería? a ver Pedro una marcha bueno no sé Pedro me quedo con toda pero bueno Noche de Lunes Santo Noche de Lunes Santo Esa la de García dice ahí está sí yo creo fue la última que él hizo y además él siempre decía que después de esto que voy a hacer más porque es muy completa tiene mucho guiño sevillano tiene muchas cosas pero bueno yo para no decir la misma me voy a quedar con un cielo para mi Virgen que él también era mucho mucho de la Virgen de la Salud bueno igual que le pasa a todo el mundo de San Gonzalo porque en San Gonzalo todo el mundo es del Cristo pero después la bien de la Salud muere todo el mundo con ella y él le hizo ese y además tenía otra cosa a mí me gustan los nombres de los títulos de una sola palabra pero él tiene unos títulos de varias palabras que son muy bonitos porque un cielo para mi Virgen es profundo es profundo la verdad que dice mucho fue cuando le hicieron el palio claro que sí cuando estrenaron el palio y ¿qué quiere que te diga? es que no solamente era lo que componía sino también lo que decía mira ahí tenemos a la Virgen de la Salud los que estén siguiendo el programa a través de Facebook Live señores Pedro Dionis muchísimas gracias por estar con nosotros le das un abrazo muy grande a Carlos a toda la familia de Bienve y por supuesto también para vosotros un abrazo grande porque sé lo que sentiste y la pérdida de nuestro querido contertulio de nuestro Bienve y que bueno que me consta también que el homenaje del sábado se va a alargar a toda la Semana Santa va a estar muy presente seguro vamos en su hermandad por supuesto y en la nuestra y donde alguna hermandad nos pide algo de que hagamos pues también en su hermandad y en la nuestra seguro muy bien pues lo dicho un millón de gracias y suerte para lo que viene hacemos un alto en el camino seguimos en Cruz de Guía Cruz de Guía Pasión por Sevilla y suerte y suerte